En esta jornada lo que me han encomendado es sintetizar los resultados o los principales resultados obtenidos a partir de una investigación que se viene desarrollando en un ensayo de larga duración que inició en el año 1994 hasta la fecha. Y bueno, la idea es justamente presentar los principales resultados de esa experiencia. El ensayo consiste básicamente en probar rotaciones o usos diferentes de la tierra, diferentes sistemas de labranza, manejos de los residuos de cosecha también diferentes. Manejos diferentes de la condición química del suelo y recientemente también la introducción de cultivos de cobertura dentro de la rotación agrícola. ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de estos 25 años? La evolución en algunos aspectos ha sido positiva o digamos las variables que hemos estudiado han sido sensibles a los cambios producidos por estos tratamientos que te mencionaba hace un rato. particularmente ha habido un efecto muy interesante en lo que es la ganancia de materia orgánica de la capa superficial del suelo especialmente en los sistemas de labranza conservacionistas o de menor intervención sobre el suelo así como también en la rotación agrícola ganadera. Otro componente que ha tenido un efecto sobre esta variable tan importante para los suelos porque la materia orgánica es un componente esencial que le otorga estabilidad, que le otorga resistencia, que le otorga riqueza por lo tanto es muy importante su manejo. Otro de los componentes que ha influido en el incremento de esta variable es la práctica de la fertilización. Fundamentalmente el efecto ha sido sobre el rendimiento de los cultivos y por lo tanto al incrementar el rendimiento de los cultivos también se incrementan los residuos de cosecha que quedan sobre el suelo posterior a la cosecha del grano. Y eso constituye un aporte para el incremento de este componente orgánico del suelo. Ese es uno de los aspectos fundamentales o interesantes que vamos a mostrar hoy como síntesis. El otro aspecto es la importancia que tiene la cobertura superficial del suelo. Los suelos de esta región son suelos que son muy productivos, son suelos que no tienen grandes limitaciones, pero sí por sus características, por sus propiedades texturales básicamente, tienen una cierta fragilidad natural ante las condiciones de clima. Entonces la cobertura tiene un rol fundamental o un papel fundamental en la protección del suelo contra esos agentes de erosión. El efecto de meter al animal a pastorear los rastrojos de cosecha ha quedado demostrado que es negativo en este sentido. Es decir, cuando el suelo queda desprotegido, los procesos de erosión continúan, a pesar de haber ganado en ese otro componente que te mencionaba hace un rato, que es la componente orgánica del suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!